¿Que un millonario aquí ha adoptado a mi maldita hija por cincuenta mil euros? Toma pobre, abre el maletín Vale Maximo Squad, empezamos bastante pero bastante bien El niño millonario me acaba de dar un maldito fin maletín ¿Qué es lo que habrá aquí? Abre el esclavo Vale Vamos a abrir el maletín, vamos a ver qué es lo que hay dentro Tres, dos, uno A ver ¡Uno, no, 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 no! ¡What?! ¡Dios! ¡Cuánto maldito dinero! ¡Cuánto dinero! Pero a ver, y que el niño millonario, pero si solo hay billetes, hay un montonazo de billetes Para que te gastes el dinero en ropa Gucci, manquilio, y eso ¡Qué guapo, no! Venga, gástate ya esos billeticos ya, ¿vale? Vale, vale, pero aparte del dinero hay algo en el maletín Hay una nota, a ver si te pones los ojos, ¿eh? Hay una nota dentro del maletín Hostias, pues sí, sí es verdad que hay un maldito papel Bueno, no estoy entendiendo nada Del Banco Sabadell Importe de facturación, 40.000 euros ¿Qué? Que me están ofreciendo 40.000 euros, ¿por qué? ¡Por Ariancita! ¿Qué? ¿Me quieren comprar a mi hija? Vale, yo estoy flipando, Maximus Cuau O sea, que me quieren comprar a Ari por 50.000 euros, Maximus Cuau En plan, ¿qué un millonario quiere adoptar a mi matita hija por 50.000 euros? Vale, ahí quiere estar en la piscina, seguro que ha sido su culpa Así que vamos a hablar con él Maximus Cuau, paramos el vídeo de urgencia porque Anacar, tras prácticamente dos semanas de que Max ha desaparecido Max sigue estando en la misma ubicación que justamente ayer en la ciudad de Klujnapoja, la capital de Transilvania en Rumanía Y deciros, Maximus Cuau, que hemos decidido tomar el riesgo Hacer el viaje quizás más peligroso de absolutamente toda nuestra vida e irnos a Rumanía Yo solo digo que esto puede salir muy mal Es un viaje muy, pero que muy peligroso Así que estaros mañana atentos a las 8 y 40 Porque subiremos un vlog de absolutamente toda nuestra aventura Yendo al sitio e intentando recuperar a Max Así que Maximus Cuau, seguimos con el vídeo y estaros super mega ultra atentos mañana Vale, 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 vale No estoy entendido absolutamente ahora, pero Maximus Cuau ¿Quién es el millonario que me quiere comprar a la hija? ¿Tú? Es un amigo de mi padre ¿Es un amigo de tu padre? Sí, tiene mucho dinero ¿Y para quien quiera a mi hija? Porque le ha parecido buena chica y en vez de vivir en esta chapuza Vale, vale, tranquilo ¿Qué quiere hacer ese señor con mi hija? Todavía no te lo voy a decir, pero dile a Ari si le parezco guapo, ¿vale? Vale Ari, ¿a ti y que en el niño millonario te pareció un chico guapo, atractivo, salseante y picarrón? A ver, hay que admitir que es guapo Vale Y que es mono Vale Y que es gracioso Vale Es que, sí ¿Qué? ¿Pero y Sergi? Va, Sergi ¿Que me va a traer Sergi y saltar? Pues no Bueno Es que me trae dinero, me trae romance, me trae... Yo que sé Eh, sí, es súper pena ¿No te metas en mis teos personales, por favor? No, no, sí, a mí me da igual ¿No te metes en mis teos personales? Sí, sí, a mí me da igual Vale Entonces, ¿te parece guapillo Iker? Sí, sí Eh, bueno, yo soy mago y desaparezco Y ven, 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 y ven O sea, que se está guiando el bastante, pero que bastante ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! O sea, no te lo vas a poder tener pero me acaban de ofrecer PUM! 50.000 euros por adoptar a Ari ¿Tengo que vender a Ari por 50.000 euros o no? ¿Y si intentas pedir 60.000? Bueno, es que la cosa es que, bueno, le he preguntado a Ari si le gusta a Iker o no Y la verdad es que ha dicho que como tiene mucho dinero y no se... Ah, o sea, que esto es idea de Iker, el niño millonario No lo sé, creo que es un amigo de su padre que es el más rico de toda Barcelona Entonces que nos pague mucho más de 50.000 euros y la damos Bueno, voy a preguntarle a Ari básicamente por cuánto dinero ahora mismo ella me vendería o se iría de aquí Y vamos a ver cómo reacciona ¡Ari! ¿Por cuánto dinero te irías de aquí con un millonario? El máximo ¿Es real que te irías de aquí por dinero? ¡No, no, no, no! ¡Qué ha hecho mal! ¡Qué ha hecho mal! ¡Qué ha hecho mal! ¿Entonces te irías por dinero? ¡No, no! ¡Rata! ¡No, no! ¡No, me irías por dinero! ¡No, no, no! ¡Vuelve y te doy el dinero! ¡What! Muy bien ¿Y si no pudieras volver? Me caso, lo mato, me quedo el dinero y vuelvo Sí, pero imagínate que te dijera Te tienes que ir y jamás de los jamás me irías a mí Ah, entonces no Entonces no ¿Segura? 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 ¡Segura! A ver, Iker, la verdad es que te vengo a decir una cosa bastante, pero bastante importante Y es que, aparte, ¿qué haces? Leyendo esta pobreza ¿Cómo que esta pobreza? ¡No, no! ¡Me libro, me libro, me libro! ¿Pero por qué tienes el maldito libro? ¿Por qué es mi persona que ahora lo tengo que sacar yo, tío? Y como me caiga de aquí, la verdad es que tendremos un accidente bastante, pero bastante bonito Al igual que lo ha tenido este maldito avión que iba justamente Vale, acabo de escoger una caca de una gaviota Soy la persona más que mente Pobre y más auténticamente desgraciada de todo el mundo Pero la cosa más importante es que mi libro sigue estando en Maximus Squad El libro de Maximus Squad que es literalmente nuevo O sea, que acaba de salir el maldito libro ¡Está aquí el maldito libro, sí! Bueno, si a esto se le puede llamar libro O esto ya a partir de ahora es una maldita fuente con un montonazo de páginas Pero bueno, Maximus Squad Si no queréis tener un libro justamente así de mojado y así de reventado Pero bueno, también se puede leer, ¿eh? Se puede seguir leyendo, esto es una religia Bueno, lo miras así y está guapo, se puede seguir leyendo El caso es que Maximus Squad, el libro de la Maximus Squad El primero que sacamos ya está a la venta en absolutamente todas las librerías de España Y si no quieres tener justamente este pedazo de libro así de mojado al igual que yo Lo tienes en la librería más cercana de tu casa ¡Disponible hoy, sí señor, Maximus Squad! Casa del libro, Fnac, El Corte Inglés, Carrefour Y absolutamente todas las librerías más cercanas a la puerta de tu casa Ni siquiera te tienes que mover vago para leer cosas O también lo podéis comprar en la primera línea de descripción En Amazon, que seguimos top número uno El caso, maldito niño millonario La verdad es que creo que el design mutado Pero que sepas que Ari no ha aceptado la propuesta y no va a venderse por dinero Ah, sí, pues ahora ven ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¿Cómo que hago un sitio? ¿Cómo que hago un sitio? Que casi me cago, yo casi me voy para el hospital Se va, ¿eh? ¿De verdad que se va? Yo de momento estoy bien, porque todavía sigo teniendo hija ¡Bien! Dale like y suscribiros al canal Y bueno, Maximusquad, mientras que Iker se supone que se ha ido para hacernos una propuesta aún más grande de dinero Porque sería el maldito mejor Voy a leer la carta que justamente llegó, se supone como que del centro de la adopción de lo de Ari Vamos a leer lo que pone aquí Dirección general del mismo centro de donde yo adopcé Ari Diligencias, número no sé qué, no sé cuánto Comparadicencia Na, 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 comparece Se manifiesta que se pere delante de la destrucción el señor Que soy yo ¿Qué eres tú? Para admitir los siguientes hechos Que el señor ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Creo que es esto Bueno, real que estoy flipando Bueno, Maximusquad Se supone que tengo otra hija aparte de Ari ¿Qué? Eh, yo la verdad que no sabía nada así que A mí no me mides así Tú sabrás si tienes otra hija ¿Pero cómo voy a tener otra maldita hijo de Ari? ¡Bro! ¡Pues tú sabrás lo que has hecho! ¡Pero yo no me he hecho solo 90 años! ¡¿Qué?! El caso que pone es que básicamente cuando yo adopte a Ari Había otra niña también ¿Pero cómo no te enteras de que adoptas a otra persona? Bueno, no estoy entiendo absolutamente nada ¡Bueno, no vaya a liar a otro! ¿Y si nos quitan a Ari qué? Y ahora nos dan otra persona y no conocemos de nada ¿Puede pasar? O sea, voy a contarle esto a Ari Mientras que esperamos a Iker Voy a intentar calmarme Y decirle simplemente Como que de repente me han dicho Que tengo a otra hija Pero no le voy a decir Que a lo mejor a ella se la tiene que llevar Bueno, yo, yo, yo me calmo Y se lo digo desde que se entere por sus propios Ellos, vamos ¡Adiós! ¿Cómo estás? Pequení ¿Cómo estás, Adrián? ¿Estás bien? Sí, estás muy bien Pero no me pegues, Adrián ¿Cómo crees que va a raicionar tú? ¿Tú hermana a que tengo otra hija? ¿Yo lo sé? Es un poco extraño Ya lo sé, Adrián Pero ¿crees que Ari se lo va a tomar bien o mal? Bueno Sí, sí que es verdad que creo que Ari se va a cabrear muchísimo Bueno, Maximo, squad Ahora mismo Ari está en el cuarto Y voy a decirle básicamente absolutamente todo lo de la hija Vamos a ver cómo reacciona Porque es que ni yo lo sabía, la verdad Hola, Ari ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola A ver, la verdad es que te vengo a contar una cosa Que no sé si sabes Pero la verdad es que yo, de hecho, me acabo de enterar Y es que, bueno ¿Cómo te puedo decir esto? Que... Bueno, que tengo otra hija Bueno, que tengo otra hija, Ari Dame explicaciones, ¿va? A ver, Ari Sinceramente, bueno, Maximo, squad Todo esto viene tal que así Ya sabéis que más o menos hace dos años y pico Bueno, yo adopté a Ari, ¿vale? Entonces Ari tiene un hermano que se llama Adria Pero de verdad, Ari, que no tengo ni idea de dónde sale lo de la otra hija No Te lo juro por mi madre, Ari, que no tengo ni idea de dónde sale lo de la otra hija Otra mentira más Que no es ninguna mentira, Ari Que es de verdad que yo no tengo ni idea de dónde sale lo de la hija Te lo digo en serio, te lo estás cagando O sea, pero... ¿Pero cagando por qué? Pero es que yo ni siquiera sabía que yo tenía otra hija, por así decirlo Claro, no lo sabía Yo a la única que venía a adoptar es a ti, ¿ya está? Muy fácil hablar, ¿eh? Yo también sé hablar Vale, yo también sé hablar Pero es que te lo juro por mi madre, por todo en el mundo, Ari, que no tengo ni idea de dónde sale lo de la otra hija No tiene ni idea, pero vamos, no lo sabía, ¿no? ¿Qué va? Ahora sale... no sé, me suelo Pero tampoco te tienes que enfadar conmigo cuando yo no tengo ni idea Encima me estabas gritando y hablando mal porque quería el tonto papel Yo quería el papel porque básicamente te veía otra mega súper rayada y sabía que había pasado algo Y había llevado algo en la maldita caja por la cual tú estabas enfadada, rayada, lo que sea, conmigo Porque yo se lo saqué a Guille en el blog de ayer Estúpido Cálmate, Ari, porque yo te estoy diciendo de verdad que yo no tengo ni idea Ay, qué pesado, tío, de verdad te estoy diciendo que no, que sí, que no, no ¿Sabes qué, Ari? Pues vete tú, si no me entres ¿No, vete tú? Si eres tú el que ha adoptado una hija Que yo no he adoptado a nadie, te lo vuelvo a repetir No Yo no tengo ni idea Ahora nos van a mandar una niña así como una barbia así ¿Eh? ¿Y vas a ser tu hija? Yo no tengo ni idea Lo que no entiendo es cómo puedes estar adoptando a gente como si fuera plastelina Túpido Y espero que si viene esta niña, la eches de aquí Porque si tanto no la has adoptado, no la has adoptado, supongo que no la quieres Espero que me sigas queriendo a mí, ¿no? O ahora soy una marioneta ¡Todos son problemas! Vos a tres pobres, callaros la boca ya Eh, hombre, ¿cómo me has llamado a mí? Pobre Vale, pues ya está, somos pobres Bueno, la verdad que sí Callamos la boca y ya está A ver qué quieres He ido a mi casa con el chofer para hablar con mi padre y te ofrece 400.000 euros por la niña ¿Cuánto? 400.000 euros Harta medio millón casi 400.000 euros, medio millón de fin euros por Ari, pero escúchame ¿Me la quiere comprar tu padre? Bueno, puede ser que sí o puede ser que no Medio millón de euros, chavales Vosotros no sabéis lo que podemos hacer con medio millón 5, 0, 0, 0, 0, 0 euros Harta, que me pongo para una casa y todo, una casa Vamos a calmarnos una casa, vamos, y todo lo que quieras Tres Ferraris, no sé cuánto, el caso máximo es cuatro Es que no sé si vamos a aceptar el trato porque la verdad es que no sé si tu padre trafica con algo O el señor ese Harta, ven aquí un segundo ¿Cómo que decidir? Yo creo que es lógico que es un sí, medio millón de euros Y de igual, si le pides más, también te darás más a lo mejor Por medio millón de euros Tengo una maldita idea de lo que voy a hacer con mi maldita vida Por lo menos comentaré si vosotros aceptaríais vender a alguien por medio millón Pero la verdad es que a mí no me vale Venga, pobres, tenéis un minuto para decidir Tengo mucho miedo, tío, de que Harta ahora me traicione y me... Bueno, ya lo entendéis, ¿no? Como que si se aleje de mí, que se vaya con la otra niña Yo no quiero que tenga otra hija porque es que yo creo que con Adrián y yo ya estábamos bien Y Harta, no para de mentirme Es muy raro Yo llevo con Harta mucho tiempo para que ahora una niña lo estropee, tío De verdad, es que no lo entiendo No, no lo entiendo Ojalá esa niña no pueda venir Vale, Aria está aquí así que vamos a ir al otro cuarto a pensar un segundo Pues sí, yo me iría con la persona esa porque, mira, pues lo siento Pero si encima tiene dinero y puede cuidarme en vez de menospreciarme Y Harta, seguro que me va a cambiar por otra niña Pues mira, me voy con un padre que tenga dinero, me beneficia más un padre que tenga dinero Que me dé atención, que no tenga ningún nieto hermano o hermana Que a mí, yo quiero a mi hermano, pero... Pero en verdad yo no sé si esa niña será mi hermana Porque es que no sé si considerarla como una hermana Pero bueno, da igual Pues sí, lo siento, me iría con la persona esa Porque si me vas a sustituir por otra niña que no sé ni si es mi hermana No sé, nada de ella Y es una desconocida que viene a mi casa a decirme que es mi hermana o quien sea Pues tendré que conformarme con la otra persona y ya está Y prefiero irme con la persona que tiene dinero Lo siento, pero si me va a dar más atención, pues prefiero eso ¡Medio millón de euros, hasta medio millón! No tengo ni idea de qué vamos a hacer, no! Tío, porque es muy fácil buscar y se vaya Y aparte se ve buen chico, así que... A ver, sí, pero lo que pasa es que no podemos vender a Ari Hasta que yo solucione la situación de la otra hija Y yo tampoco me gustaría vender a Ari por dinero, ¿sabéis? Nos van a pagar medio millón de euros, mejor que nada No sé, Maximus Cuadro, yo obviamente no quiero vender a Ari Pero es que la cosa es que posiblemente vengan los servicios sociales de España Y nos digan Ari, no es tu hija, tu hija es esta Me enchufen a una niña Y bueno, y que se lleven a Ari, pues no sé a dónde se va a ir a llevar Ari Pero seguramente se la lleven Eso es una realidad bastante, pero que bastante, bastante, bastante fuerte El niño millonario que se está yendo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde se está yendo? Bro, 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 ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se está yendo, eh Que a lo mejor ya no quiere a Ari Vamos a bajar, yo quiero medio millón de euros La puerta donde estaba Ari está abierta ¿Y si se acaban de ir los dos juntos a negociar? Bro, a lo mejor le está contando todo a Ari A negociar, a negociar ¿Ari? 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 ¿Ari, dónde estás? ¿Ari? ¿Ari? No, la verdad es que no está No está poniendo la vez Espera, espera, me acaba de llegar un mensaje ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí ¿Qué dice? Mira, Garta, yo no me voy con el millonario Porque es que estoy muy feliz aquí Estoy muy bien Pero bueno, que sepas que no me voy a ir con él Porque no, no quiero Estoy bien aquí y un paso de rollos Porque además es mi familia, el fin y al cabo Bien, ¿cómo que bien? Es igual, el millón Medio millón de euros, Santa Es igual Mira, yo solo te voy a decir una cosa Así que Maximum Squad, atentos Se van a llevar a Ari gratis Nos van a cambiar por otra chica Y nos vamos a quedar sin esa millón de euros Así que tú sabrás lo que haces Pero estás decidiendo muy mal Ahora Maximum Squad Y ya se acaba de ir Así que Vamos a acabar justamente el vlog aquí Yo confío al 200% que Ari no se ha ido con el niño millonario Ni tampoco se la van a llevar Y nos van a traer a una niña que nosotros no conozcamos ¿Qué puede ser? Sí, no, nunca lo vamos a descartar Así que bueno Maximum Squad Yo soy Artai Dale un pedazo de like Suscribiros al canal Y como siempre digo Vive al máximo